Ayer falleció a los 78 años el almirante Mariano Sainés Mendoza, quien fue titular de la Secretaría de Marina durante el periodo 2006-2012 en la administración de Felipe Calderón. Durante su gestión al frente de la CEMAR, esta se convirtió en una de las dependencias que más participó en el combate a grupos del crimen organizado. Por supuesto, una persona muy cercana a Grupo Imagen, a Grupo Empresarial Ángeles, un hombre de una pieza de verdad, el almirante, a su señora esposa, también nuestras condolencias, las condolencias de absolutamente todos los que integran la familia de Grupo Imagen, de Olegario Vázquez Aldir, de Olegario Vázquez Raña, de Ernesto Rivera, de Ignacio Anaya, de todos absolutamente. Pues bueno, un abrazo con mucho, mucho cariño. Y quien dio a conocer precisamente el fallecimiento fue justamente el expresidente Felipe Calderón. En su cuenta de Twitter se refirió al almirante como valiente, patriota y leal. Envió sus condolencias a familiares y amigos. Por su parte, el secretario Rafael Ojeda, actual titular de la CEMAR, expresó sus condolencias y señaló que Sainés Mendoza destacó por ser un gran marino mexicano. También el canciller Marcelo Ebrard lamentó el fallecimiento del almirante y manifestó su solidaridad con la Secretaría de Marina. Y bueno, que en paz descanse el almirante Sainés Mendoza y aquí una breve recapitulación de sus pasos, de su trayectoria, de una vida extraordinaria. El almirante Mariano Francisco Sainés Mendoza nació en el puerto de Veracruz el 20 de septiembre de 1942. Siguiendo los pasos militares de su padre, ingresó a la heroica Escuela Naval Militar en Antón Lizardo el 22 de enero de 1959. Egresó cinco años después como guarda marina. A lo largo de su carrera, cursó estudios en el Colegio Interamericano de Defensa y en el Centro de Estudios Superiores Navales, en donde se especializó en seguridad nacional e inteligencia. También realizó algunas actividades docentes en la marina. Entre otros cargos, fue agregado naval adjunto en la Embajada de México en Estados Unidos y agregado naval en la Embajada de Gran Bretaña. Fue en el año 2000 cuando el presidente Ernesto Zedillo le impuso el grado de almirante. Y seis años después, en el 2006, llegó al máximo grado en la Secretaría de Marina, cuya titularidad ocupó todo el sexenio hasta el 30 de noviembre del 2012. Ahí destacó su combate frontal y efectivo a los grupos de la delincuencia organizada, especialmente en el área de inteligencia.